Vamos a probar, vamos a ver que tal está Se ve muy bonito Vamos a ver si empezamos igual que en el demo Vamos a ver Que hermoso se ve Muy bien ¿Dónde vas mariposa? Anda Sí Vamos allá Sí Se llamaron a Cinder Night Lo que vino de esos cielos oscuros cambiaría el mundo de mosca para siempre ¿No? ¿Dónde? por un maldito maldito. Y esa noche, los animales casi se encuentran el final. Primero, mataron al rey. Un maldito que se rompió de las sombras y lo sacó desde su casa y se rompió de las sombras en la caja más grande. Luego, el serpente Sarpog y las armadas de la arcana se rompieron desde el mundo. Se rompieron el castillo en busca de lo que le dio al rey. Una de las reliquias de las sombras. Un maldito maldito maldito. El rey se rompió de las sombras. Pero el castillo se rompió con el maldito de arcana. Cada habitación se rompió. Cada estatura, tapestría y adornamiento se rompió. Pero el castillo nunca se encontró. Incluso los espritos reclusivos dejaron sus diferencias en esa noche. En esta noche, enviaron un gran campeón, empoderado por su propia reliquia, para desafiar al serpente y su armada estela. En el mismo tiempo, el Sr. Argus, comandante de la Guardia de la Reyes, ha llevado a los sobrevivientes a través de un templo largo abandonado por sus ancestros y muy cerca de sus enemigos. Fue un descanso. Finalmente, después de la pasión detrás de la mía impasable, encontraron refugio en un descanso, escondido seguro en los árboles. que preciosa se ven las páginas. Argus se rompió para acompañar al campeón de la Mía. juntos, ellos lucharon el arcano y cercharon el templo que llevó al descanso. Pero el campeón fue gravemente injurado Pocionando su glasa Retriezó profundo a la floresta Donde sacó su última respiración Un gran árbol Se creó en él Se quedó muchos años En el truco de guardar Seguidando la glasa Y esperando a su siguiente herói De genociegos Se pasaron de lanza Con ese brillo Se ve muy bonito Es una ratona Que bonito A la madre No me asusten Escóndete Cuervo Caile Llega a la pinche cuervo Ya se fue Ya se fue Ya se fue Entiende Ándale ¿Qué es eso? El cristal del héroe No estaba exactamente No estaba seguro de lo que se arrastró Pero no se sentía de peligro de los seres silenciosamente mirando a ella. ¡Soy yo! Quill tuvo que acceder. Las puertas de la ciudad se cerrarían pronto y la noche se seguirían. Espadita. Guárdala. No brinco con este. Los espadasos. Ok. No brinco con este. Pues esto igual que el demo. Así empezaba el demo. Guarda la espada. Eso. Cortar pastito. Vamos pues, vámonos. Sí. Todo esto es lo del demo. Se ve muy bonito. Precioso se ve. ¿Qué dijo? No sé el lenguaje de señas. ¿Qué difícil de escuelo? ¿Qué bonito? ¿Qué bonito? Pared invisible. No se sube aquí. Vamos a ver qué tan... ...tunelesco está esto. Esta parte... ...no me suena tanto. Sí. Ve... ...el cruz. No hay que... ...que el hijo suelo... ...alguien. Va a ver... ...y eso... ...el peligro... ...que loses magritos... ...propiaron... ...y que... ...preferió... ...más creyentes... ...que... ...el... 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 Órale Tírese No, tírate No que vayas para arriba Uy, yo me sigo viendo en el reflejo Ah, de veras Corre, corre Ahí tienes Qué chido se sube Súbete ¿Cómo que no? Hazte para acá, ahí, súbete Ya estás Piedritas No Uf, ¿qué es esto? ¿Qué es? ¿Y eso qué fue? Pues sí, me hiciste un trofeo Pero no supe ni por qué Wow, qué perro se ve esta madre Quill, ven Uh, la música Qué preciosa está la música Agarra la carretilla A la madre Uh, qué fue eso Está muy lejos para agarrarla Vente Qué pinche bonito se ve Uy, aquí había frutas Estos barriles Pégale, a ver Algo me dan No sé qué Uf, ataque en caída A ver Uy, ya no me puedo subir Vamos pues Vamos pues Estos barriles Estos barriles nos dan algo Chale, chale No sé qué Pero algo nos dan Qué bonito se ve Este juego Qué hermosa maquetita Oh, ahí hay otra cosa Ahí arriba Te ves lento Te ves lento Te ves lento Va a ser ratoncito A ver Qué es eso Tú sigues Sin explicarme Qué es eso Puedes entrar No Puedo tocar la campana No Puedo abrir aquí Puedo abrir ahí Ay cabrón Aguasquiticais Qué perro Ah cabrón Y es que Guardia Guardia Qué rollo Guardia Préstame su Su casco Muy pinche Y pelon A ver Guardia Guardia Espéreme Explíqueme Qué hago aquí Dónde estamos O qué Y este Campesino Qué rollo Compa Qué Cuenta Uf Este bar Este botecito Qué bonito Si me veo Si me veo Poco Pero Uy Este juego Para los que no les gustan Las ratones Sería el acabose Campesino Oiga Estas casitas Qué bonitas No Mira que el güey Está pescando Qué preciosas Maquetitas Te puedes meter Aquí Uh no Esto está muy Restrictivo No puedo entrar A ningún lado Eh Qué 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 Ándale Dice que no Vamos a jugar Un duelo De espazos Siente Ándale Pues Te voy a cortar La cola Güey A ver No sé si te voy a ver Qué está Estás haciendo Tú Este se ve Más Pichirratota Más gorda Y más fea Pero sigamos Pues Que no hay mucho Que hacer Aquí Está muy Tunelesco Esto A la Madre Como que no sabes Nadar No Puede ser No Más Que no te puedes Meter al agua No sabes Nadar Qué triste Qué triste Neta Vemos Vemos pues Vemos pues Hay forma De que curas Más rápido Uff Un leñador Ah Pero Qué es esto Cómo se llaman Estas cosas Ocupo que la Tai Si me diga Qué animal Es ese Leñador Pasa Para esta Lacha Con la chida Esa pinche chita De allá Vengo Uff Qué cool Vente Puedes Puedes Subir Aquí No No Te vas a caer Que ya te conozco Cómo eres No sé Tiene por completo Esta madre Ahí Ahí vamos Ahí vamos Espérame Espérate Perdón Ya no lo puede Tener Tarda mucho En respawnear Esto Brincale Por aquí Vientos ¿Puedes entrar? No No podemos Entrar ahí Pero voy a estar Para agarrar El scroll Ese que está ahí Guarda esa espada Ya Guardala Guardala No la guardes Pues Uy 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 Vientos Ahora sí Nicole Vuelvo a detener Corre Corre Eso Bien hecho ¿Por qué? Un nuevo amigo Bill Hace 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 Pascinadas Pascinadas De los Hace 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 La rodó a la puerta del colegio que compartió con su padre, esperando que una vez que se vea su descubrimiento, se perdiera en las historias de su legenda. ¿Parece? Pero yo creo, tal vez, todavía, ¿no? O no sé. Ahorita vengo, ¿eh? Uy, esas luces, no, así no. Volvió al libro. El cristal, el cristal. Y aquí están las cosas que ha agarrado, ¿conoce cuestión? Tres y ha agarrado. El vidrio. ¿Qué es eso? Le preguntó. Un mirar de pánico se derrotó sobre el exterior de su padre. ¿Dónde encontraste esto? Roró el padre Argus. Quill nunca había visto a su padre tan agarrado. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Jo. ¿Yo? Sí. Sí. Sí, yo lo quiero a él, Noti. Incluso con la luna llena y brillante, tengo que ir de pronto. Quill Press, ¿dónde vas? Puedo ayudar, nosotros podemos ayudar. No, no. Ellos te encontrarán y te separan. Tengo que ir sola. Es para tu propia seguridad, y para todos aquí en la cerraria. Sua larga, hermosa abrazo le dijo que iba a ir en peligro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pues así van a acabar con mis ojos. Uf, qué bonito. ¡Despierta! Quill. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es eso? Hey, chico, por aquí. Yo sé dónde fue tu tío. Puedo te mostrar. Estás dos veces ahora. Es muy importante. Trae ese litro y tu tío lado también. Vamos a necesitarlos. ¡Ey! Empezar. ¡Es una trampa, ratona! Es una trampa. Esto no, no pinta nada bien. Mejor vamos a acostarnos a dormir un rato. Ah, qué bien escondidito lo tenían, ¿verdad? No. Duérmase. Acuéstese. ¿No? Preciosas maquetitas. Un... Un RPG así. Estaría de lujo. Un... 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 Quill no había encontrado un moro. En el antemano, puede ser un gran desafío. pueden promediar en la vida de los mortales. Y cuando aparecieron, la misión seguía. Con más niebla el bosque. Uy, aquí hay otro, vente. Bueno, tengo que ir por aquí. El pasaje a través de la puerta izquierda fue estrictamente prohibido. A pesar de su promesa, Kuo sabía en su corazón que el tío Argus necesitaba. No me subo aquí. Caída. Uy, ahora sube más. Tenebroso el bosque. Uy, miedo. Vamos, Kuo. ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? No hay nada. A ver, pinche lucecita. ¿Dónde me estás llevando? El problema que tu tío está buscando es el tipo de que solo tú y aquel gigante silencio ahí ahí pueden salir de ahí. ¿Silent? ¿Yo? Orale, era para allá. Y este para acá. Hasta ahorita estos puzzles no, están muy, muy leves. hongos alucinógenos. Uy. Uy, esos ruidos, esos ruidos. ¿Por qué le cierras ahí? ¿Qué significa esto? 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 ¿Si? Es de esta manera, kid. Complejate para tä 떠�o. Y no olvides de arrullarte los brazos. que demonios valga me yo que uy ven adictos allá atrás ah que perra la luna donde estamos se cerro el portal donde me traes pinche lucecita guau guau qué bonito qué bonito yo ya me acordé que no sabes nada verdad tú uy no me va a caer uy está allá ay wey no me asustes uy no lo ha visto ve que bonito venadito venadito qué bonito te agarro te puedo llevar no no te puedo llevar este ándale ve no había visto eso como puedo ir a agarrar ese sin morir se ve como que hay pasadita ah sí ya vi por dónde vientos que perrote qué venado aquí nomás ando de pasada adiós bye puedes bajar por aquí para qué esos ruidos esos ruidos del bosque no me likean pero nada uy wey qué feo hacen uff un casco un casco de medieval uy quiero llegar a este y si muy bonito muy bonito una por aquí ve este wey murió muy feo ven dónde le atravesaron la espada es un cementerio de caballeros ok una guerra qué feo hacen maldita sea no hagan así tan feo quill bríncale hasta acá no hay nada por aquí que me que me pueda interesar a ver no te vayas a caer por favor bueno pues ya que a la madre a la madre ah pues mejor quede volado bueno espérame ahí está ahí está la ardilla ardilla adiós ardilla voy a peor contigo no no creo bueno seámonos pues ay cabrón si este fue un campo de batalla bueno más no esto está hermoso está qué hablas tú precioso se ve esto me encanta puedo subir para acá no 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 yo te juro eh viste ay qué bonito lo curamos lo curamos la curamos perdón oye mero me tiraba la agüita esto es agüita lo quería ver es saber si podías no no sé si no no puedo ir para allá no no interesante por aquí no no puedo abrirlo yo pero ya sé cómo se abre déjame déjame primero echo un vistazo por aquí este huevo aquí vámonos ya no puedo agarrar así que oh si si las puedes cortar bien 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 malditas espinas ahí me veo yo eso eso más vamos ah si por acá por acá vamos bien vamos bien que suena suenan cosas en el agua no no me vayan a pinches asustar tírate como te bajas pues bájate ya sé que no pues ahí está tírate tírate entonces entonces esto sería para ir para allá pero parecer que puedo ir para acá vete a ver no no te vayas te vas a caer bueno ya te caíste que demonios si si ya no había vuelta atrás tengo que ir con más cuidado a ver otra vez todo pero lo bueno es que ya no hay espinas debe ser para algo no creo que sea para corre corre pues muévete pues tírate algo debe haber aquí no 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 hay nada no hay nada que si ya sé que para allá pero quería ver si había algo ahí arriba corre pues hay forma de que corras más rápido corre más rápido eres un ratón una ratona los ratones corren bien rápido dejen de estar sonando el agua nos damos por aquí por aquí eso uff que bonita entrada ya me lo llegamos ya me lo llegamos mos por aquí nada si pues tírate pues ya se ahogó ni modo pero tengo que explorar me gusta explorar todo uy wey no me asusten uy un búho ándale muévete déjame agarrar este hijo de su pégale ándele wey ándele que andas pegando a mi ratoncita sintemos uy rodado agarralo ah no seas mamón muy bien muy bien bien hecho eso hay algo para acá no no vámonos un whisper echo por los árboles como alguien que ha robado nuestro campeón robado robado no robé nada nada no 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 Estos eran tus pinches dominios. Damos la cinta. Quill se acercó a más cerca. ¿Dónde está mi tío? Si lo has escuchado... ¡Silencio! Se me ha caído de la cinta. Fue a Argus quien nos ha encargado aquí y ahora veo por qué. Un joven. Me siento que los árboles se acercan. Tu padre ha sido llevado al castillo de tus ancestros. Quill se acercó como Veda continuó. Argus se colocó en riesgo de llamar a nosotros. Se lo llevaron al pinche castillo. Tu padre tomó una adicción solemne para proteger el glas de tu rey fallado. Él es el único que queda que sabe dónde ha sido escondido. Los Arcanes han tratado mucho de recuperar ese conocimiento de él. ¿Y tú intentas cruzar a la malla con nuestros ojos? Al final, el Sarfag se acercará a través de este bosque, buscando a romper a ti y a tu lector. ¡Esto se acercará a ti! Encontre a ellos primero. ¡Vámonos. Las armas que hicieron para el poderoso que murió para que la gente pudiera vivir. Quill se sentía que la fuerza del poder del mundo a través de ella. Tendrán a tu madre, Tufold, antes de serpente y los maestros se rompieron. El guerrero se lloró. ¿Nos vemos con ella? Rootseer, ella es minúscula. Vengan ahora, el lector ha elegido a la hermosa. Debemos dejar que su historia se termine. Veda respondió con la frontera de la finalidad. Y desapareció en las sombras de la mire. Espada verde. No hace ningún poder algo. Debe de poder. Pero se ve muy bonita. Debe de tener un poder cargado. Pero no. Si me caigo ahí, me ahogo. Entonces no, mejor no. No hay nada escondido por ahí. ¿Me puedo ir por aquí? Parece. Ah, ándale. Claro, acá está arriba. Sí, sí, sí. Se me hacía extraño que no hubiera nada por aquí. Vamos, cuido. Eso. No, pues caíte pues. Eso. No, pues caíte pues. Eso. Vamos, ahí vamos. Ay, ay. Aguas, aguas. Con cuidado. Con cuidado. Ay. Eso. ¿Ves? Vientos. Tírese. Vámonos. Me parece que por aquí ya no hay nada. Creo que esto sí era parte del demo. Si mal no recuerdo. No sé. Ahí está. Ahí está. Ahí tenía que estar bien puesto. Que mamones. Órale. Estás impresionada, pue. Esa es la historia favorita de Will, como el Sr. Argus peleó detrás de este campeón de espalda para cerrar este templo de la arcana y aseguró que el Sr. Argus se convirtió en el templo de la arcana. El Sr. Argus se convirtió en el templo de la arcana y aseguró que el Sr. Argus se convirtió en un gran honor. Ruffi, ¿por qué? Ruffi, ¿por qué? Que escondidito lo tenían. Supongo que era todo lo que había Por aquí Vuelta a la página Esto Si no lo había visto Todavía no sé Que son esas lucecitas Pero Más vale agarrarlas todas Ok Me parece que es por aquí Y luego por aquí Ok Creo que es por aquí Ah bueno Por acá Ok Se supone que en cuanto me levantes se va a levantar Esta maldita Espérate Tal vez brincando alcance Súbete 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 No llego Sí, claro Sí, claro Que se puede agarrar Es demasiado raro Sí, entonces Quédate tú por aquí Súbete aquí Bueno, tal vez lo que hay que hacer es hacer esto Quédate ahí Así irá Cuidado Cuidado Esto sí se parece a lo del demo Más o menos Más o menos Me acuerdo Que así era Pero estás preparada Para la batalla Uh Déjense venir Mis perros Vamos a Ahora Orale No le hace que de a dos Esta espada está más poderosa No son rivales No son rivales Perros Uy Nada Hay que preocuparnos Ahora sí Ahí Supongo que hay Uh Y Hasta crees que se me iba a pasar aquel No Uy Aguas Aguas Con esas caídas Tal vez sea por ahí De hecho Habrá jefes aquí Eso llegó desde arriba Quitando este Lo que tengo que hacer Es subir Para allá Vamos a ver Que hace esto Esto abre la puerta Esto nos vamos Por aquí Por cierto Que bonito Bueno Si quieres chequear Nada alrededor Ya sé que no Bájate Ahí estás Eso Vientos Dos Hubiera activado Primero el switch No Bájate Ratoncilla Claro Claro A este Hay que usarlo Eso Lacra Ven Ándale Camínale A huevo Que no Ni no Taz Bonito Que bonito Dos lacrillas De esas Una para acá Al lado Supongo O bueno No sé Vamos a ver Parece que no puedo Brincar para allá Pero estoy viendo Una palanca Ahí Vamos a ver Que hace esto No puedes brincar No me da Pero a ver Que hace este Ahí quédate Se mueve esto No No creo que se mueva Pero si las dudas Me voy en chinga Esto se supone Que está cerrado Por aquí Si Oh shoot Entonces por aquí Brincamos por aquí Eso Bájate Bájate Vamos Supongo que Esto va por aquí Supongo que esto Por aquí Ahora Ahora tú Lacra Sirve para algo Muévete Muévele Muévele Y aquí Y aquí te me vas a quedar Quiero errores No, no, no No estás bien puesto Ahí Ahí quédese No, no, no No, no Esto Ah, ya vi Sube esto así Y acá Lo veía venir Lo veía venir Vamos, vamos Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido ¿Qué demonios? Hasta se glitchó Entonces no es para allá ¿O qué? Sí, sí Sí, sí es para allá Déjame te curo Porque Quiero que te vayas a morir No, 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 no Bueno Ya la cajetié Ya la cajetié A ver Tú otra vez Mira, mira Vente otra vez Quédate Vente otra vez No la hagas No, nada Por ahí no hay nada Por ahí tampoco Entonces Tal vez ya Ponente Vente 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 Quédate ahí ¿No puedes subir o qué? O es solamente por acá No sé si te tenga que matar O te voy a usar para algo Pero No 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 Perdóname Ni siquiera he visto los picos de ahí de arriba Maldita sea No sé Entonces ahorita ¿Por qué estaba cerrado eso? No entiendo Cállese Cállese Mocicón Póngase ahí Yo también No entiendo ¿Qué pasa? Toma Ok, ok, ok Entonces más bien te voy a quitar Eso, ¿eh? ¡Uh! ¡Lo logramos! ¿Qué demonios? ¿Por qué me devolví? Ok, entonces para allá ¡Uy! Ya me había asustado Bueno, creo que Y nada más vemos Que hay de aquel lado Y dejamos esto por aquí Lo dejamos hasta aquí Esto también venía en el demo Creo Así que Por lo pronto nos quedamos aquí Nada más hay que chequear ¿Dónde grabar? Settings Ándale, puedes cambiar la narración ¡Oh! ¡Guau! ¡Cuántas opciones! Ahorita sea Voy a dejar los subtítulos Por si las dudas Ok ¿Cómo es algo? Más te vale Más te vale Que esto se haya quedado grabado Así que Dejémoslo por aquí Y después le avanzaremos Más Más te vale Esa lining Más ¡Brhtel Ben! Arrítm intra